¿El día antes de irse? ¿Ustedes vieron esta noticia? No es, este, real. No es, este, real. La ex, el día antes de irse, o sea, el día antes de dejar su trabajo, porque llegó al cargo por Bonomi. El día antes, porque no es, me estoy hablando en serio, Fulco llegó al cargo por Eduardo Bonomi. El entonces ministro del Interior le propuso su nombre a Marina Arismendi, quien había sido designada en 2015 ministra del Mides. Portavar y bosque. Es como si fuera otro país esto, ¿no? El día antes de irse, Gabriela Fulco firmó partidas salariales en el INISA por un total de 7 millones por mes. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. Y no es que se fue el 28 de febrero o el 29, cuando todavía no sabíamos la emergencia sanitaria. Dejó el cargo el lunes 13 de abril pasado. O sea que el lunes, o el viernes anterior, en abril, firmó partidas salariales en el INISA para un grupo de funcionarios por un total de 7 millones de pesos mensuales. Tergiversación en esta información. ¿Esto no es brutal? No. Gabriela, Gabriela. Pará, ¿saben qué es el INISA? El INISA es... Pará, pará, pará. Sí. ¿Sabés o no? No. ¿Cómo no sabés? Pero... Quizás... Bueno. El INISA es el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Sí. Esta mujer que llegó al cargo por Bonomi... Sí. Que se la propuso a Marina Arismendi... Sí. Dejó el cargo el 13 de abril. Sí. Y las partidas... Para educadores, personal de cocina, referentes educativos y coordinadores... Sí. ¿7 millones de pesos para...? Sí. Pero, ¿ustedes saben por qué? ¿Para qué? No. Porque Fulco considera que darle dinero a la gente... Es una motivación extra... Para evitar... Más certificaciones. O sea... La tipa dijo... Yo les dejo esta plata... No entiendo. Para que no se certifiquen más. Es una locura. ¿Qué? Ay, Dios mío... Ay, Dios mío... Vamos a esperar con fe... Vamos a levantar la idea... Para que se le desean... Llama. Pará, pará. Nosotros podemos... Pará, pará. No, no, no. Yo no voy a llamar. Jugad. ¿Nosotros no podemos hacer lo mismo con el director de la radio? Sí. Sí. Sí, sí. O sea... ¿Cómo? ¿Qué es lo que le tengo que decir al director de la radio... Para que nos dé una partida extra... Para no ser... Porque estamos viniendo a la radio... Lo llamamos. Porque estamos viniendo a la radio... Sí. ¿Hay que llamar al director de la radio? Sí, sí. Llama. Estamos viniendo a laburar... Con todas las condiciones sanitarias correspondientes. Llama a la Twitter. Pero podemos certificarnos que pase... Llama a la Twitter. ¿Qué le tenemos... ¿Para qué le tenemos que decir? ¿A quién afulco? Sí. Pará, pará, pará. ¿Ustedes quieren que yo llame a... Me va a mandar a... Sí. A trabajar. Oh, no. Mi Arizmendi, Fulco. O sea... ¿Y quieren que la llame? Pauperrima. Y antes de irse del laburo... O sea, el último día lo hizo. Gabriela Fulco. A ver. ¿En serio? ¿Tiene el teléfono? No. ¿Atiende? ¿Atiende? Está sonando el teléfono. ¿Hola? Hola, Fulco. Buenas tardes. ¿Quién habla? Le habla a Petinati de malos pensamientos. ¿Cómo le va? No la reconozco la voz. Bueno, me parece muy bien. Simplemente quería hacerle una pregunta porque estábamos leyendo la información sobre la partida salarial que usted firmó el último día antes de retirarse, ¿verdad? El directorio de INISA. Sí. Y nosotros estamos viniendo a la radio todos los días con las condiciones sanitarias correspondientes. Pero nos podríamos certificar. ¿Qué le tengo que decir yo al director de la radio para que acepte firmar una partida salarial extra como usted firmó por el último día antes de irse por 7 millones de pesos? ¿Sabes qué pasa? Es complicado. Mire que es mucho más amplio de lo que le puedo decir en dos palabras por teléfono. Perfecto. La pregunta es, ¿por qué lo hizo el último día antes de irse? No, no es el último día. Es algo que nosotros veníamos estudiando desde febrero cuando empezó progresivamente el aumento de certificaciones médicas. Y llegó a un toque que nos hizo pensar que el sistema iba a colapsar, que no íbamos a tener personal para abrir las habitaciones y sacar a los jóvenes a las actividades. ¿Usted dejó el cargo el 13 de abril? Sí. ¿Y cuándo firmó esta partida salarial? El mismo 13, pero también fue avalada por la presidenta entrante. O sea que el nuevo directorio, en este caso representado por ella, porque el segundo miembro ya no fue designado, así que se mantiene en el cargo la asistente social Betty Policar aún. Y ellos posteriormente a eso se reunieron con el sindicato y se avaló esa partida. ¿Y qué le digo al director de la radio? No, no es así, no es así. No vas a comparar una situación tan compleja como un centro de privación de libertad con menores que tienen que salir a hacer actividades cotidianas que no pueden quedar encerrados en sus piezas por falta de personal. Y ese es el punto al que llegamos. ¿Y todo se arregla con dinero? Bueno, hay que ver. En este caso... ¿Sobre todo cuándo es de todos nosotros? Bueno, no, es dinero que se podía destinar para eso, que de todas maneras corresponde a economías que generalmente a fin de año también se reparten. O sea que no estamos malgastando de ninguna manera y es una situación excepcional por dos meses para aquellos que están certificados, pueden trabajar, vuelvan. Y para los que piensan en certificarse y no tienen nada, no se vayan. Entendí, entonces voy a tener que seguir laburando la radio, no puedo faltar. Hay una historia de cultura institucional con el tema de las certificaciones que es larga de explicar, compleja y que ha sido un trabajo bastante pesado que hemos tenido en ese sentido. Claro, pero si nosotros queremos terminar con las certificaciones, ¿la forma de terminar con las certificaciones es pagándole dinero extra a la gente? No, en esta situación excepcional, por dos meses, si no, no hubiera pasado. Pero estamos en una situación muy extrema. Está bien, todos estamos en una situación extrema. No, pero está bien, pero hay lugares que pueden cerrar y mandar a hacer teletrabajo. En el caso de privados de libertad, que va aumentando el número y va disminuyendo la cantidad de funcionarios para atender de trato directo, es un problema. Claro. Realmente es un problema. Y el problema se arregla con plata de todos. No, no lo damos de esta manera, no es con plata de todos. Pero a ver, ¿cómo uno tiene que terminar con las certificaciones pagándole dinero extra a la gente? Porque además estamos hablando de cocineros, estamos hablando... Un cambio cultural a nivel de los funcionarios de la institución, para entender que son funcionarios públicos que deben ser responsables, que deben dar al máximo de lo que hacen. Pero el cambio, usted me dice que hay que hacer un cambio cultural y le está dando plata a la gente, para que no falte. En esta situación extrema, sí, porque no teníamos con quién atender, sino... Porque en la misma situación... El no poder atender, levanta la conflictividad, da lugar a distintos incidentes internos, porque los jóvenes entran en situación de ocio y de encierro... Pero si todos los servicios públicos de nuestro país empiezan a pretender lo mismo, no hay plata que aguante. Pero no están atendiendo la complejidad de menores privados de libertad, que es altamente compleja. Cada uno tiene su complejidad en la vida y en su trabajo. Si uno trabaja en un lugar, tiene que saber que no debe faltar, y menos certificarse, sin tener una enfermedad. Porque está faltando al honor y al respeto. Nosotros encontramos en esta institución, cuando llegamos, personas que estaban con 385 días de licencia médica, 580 días de licencia médica. En fin, tuvimos a lo largo del sistema gente que estaba certificada y trabajaba en Uber, tenía un trabajo secundario, tuvimos muchísimas situaciones. Y son funcionarios públicos que deberían tener otra actitud y otro respeto por el trabajo que tienen. Claro, entonces, ¿la premiamos igual con dinero en vez de...? No, en estos casos no se premia. Se premia, no se premia. Esto es una medida desesperada para que no se haga el sistema. No, 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 no estoy de acuerdo. Tengo una solución, tengo una solución. Bueno, la solución... Si no hay gente para atender, usted va a atender, usted no va a ayudar. Echar a la gente, que pierdan el trabajo. ¿Sabe que no es tan fácil echar a un funcionario público tampoco, no? Entonces, ¿le gustaría que se cambie eso? ¿Que este gobierno haga que los funcionarios públicos que no cumplen con su trabajo sean despedidos, echados, sin retribución? Eh, sí. Me encantó lo que dijo. Yo también. Creo que sí. Que hay que trabajar para que, bueno, en determinadas áreas, la función pública tenga la ética y el respeto por lo que se le encarga. Y que sea mucho más sencillo sacar a un funcionario público cuando no cumple. ¿Por qué con 15 años de mayoría parlamentaria no se hizo nada al respecto? Bueno, no sé, no me lo pregunte a mí. Bastante hemos trabajado para hacer juntas médicas, juntas de ACE y mandar a la Oficina Nacional de Servicio Civil los casos que a nosotros nos parecía que tenían que ser destituidos por incumplimientos varios, no necesariamente las certificaciones médicas. Sin embargo, en muchos casos nos dijeron que no. Yo sé que hay que analizarlo caso por caso, los motivos. Me quedo... Pero sí, hay que ir por esa línea, hay que ir por esa línea. Me quedo con su frase, Fulco, de que hay que terminar con la viveza criolla y que aquellos empleados públicos que no cumplen con su trabajo y le faltan al respeto a los demás compañeros deberían ser despedidos. Despedidos. Exacto. Gracias, Fulco, por atendernos. Que pase bien. Me quedo laburando. Bueno. ¡Hala, pucha! ¿Ustedes se dan cuenta lo que es o era este país? ¿Empleados públicos que tienen 300 justificaciones para faltar al laburo? Es hora de terminar con esto. Betty, trabajo en el INISA. Te puedo explicar cómo trabajamos. No es premiar. Hablamos y después sacás tus conclusiones. Es que yo creo que no es necesario ni hablar. Me imagino lo que debe ser un trabajo como ese, de mucha responsabilidad. Pero por eso mismo, si tenés un trabajo de mucha responsabilidad, tenés que ser responsable. ¿No certificarte para no tener laburo? ¿Y tener otro trabajo privado? Hace 10 años trabajo en centros de menores infractores. Dicen al 101.9. Quiero explicarte por qué se certifican muchos compañeros. Bueno, es hora de ir a la prensa. Hola, Betty. El ambiente es tremendo. Viven infiernos. Las cárceles son terreno de los presos. Bien, parece que durante años vivimos una cosa que ahora no se puede parar. Betty, trabajo en la salud. Quiero licencia médica y que me den partidas de millones de pesos. Betty, nadie controla a quien se certifica. Adiós. ¡Suscríbete al video bundle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!